¡Duelo! ¡Es hora! ¡Juego una carta! ¡Es mi turno! ¡No! ¡Están acabados! ¡Con todo! Yu-Gi-Oh! ¡Décimo aniversario! Muy bien. Paradox, es hora de que conozcas el poder de nuestro mazo y la confianza en el corazón de las cartas. Te ocultas detrás de una máscara. ¡Ah, ya sé! ¡De seguro eres feo! ¡Muy bien! ¡Pues yo voy a quitarte esa sonrisa! Estás hundiendo, ¿verdad? ¡Es hora de recuperar lo que me pertenece para vos! Yu-Gi-Oh! ¡Lazos a través del tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Rudo!